Es un gran gusto volver a hablarles de un libro de Byung-Chul Han, el último que acabamos de publicar en Hereditorial, con el título La crisis de la narración. Sabemos que Byung-Chul Han es un gran observador, observa casi desde fuera la sociedad, nuestros tiempos, como filósofo, interpreta y da nombres a esta interpretación. En este caso, habla de la narración y habla de lo que hoy día, cada vez más, está sustituyendo a la narración, que son las narrativas o el storytelling. Sabemos, más o menos, intuimos que es la narración. Nos imaginamos a los primeros hombres, mujeres, niños, hace miles y miles de años, sentados alrededor de un fuego, con una anciana contando una historia. O también nos acordamos de nuestros propios padres o los abuelos, la abuela, sentada al lado de la cama, contando al niño, a su nieto, a su nieta, una historia. Sentimos qué importancia tiene, y qué importancia tiene, sobre todo, en la relación humana. Esto es muchísimo más que un intercambio, una transmisión de información. Hoy, como he dicho, todo el mundo habla de narrativas. Para Han, este uso casi inflacionario de las narrativas muestra una profunda crisis de la misma narración. Se habla de narrativas, se habla de storytelling. El storytelling es el arte de narrar historias como estrategia de transmitir un mensaje emocional por debajo. Se usa mucho en la política, por supuesto. Se usa sobre todo en la publicidad. Pero ahí hay un gran vacío narrativo. Precisamente, carece de la fuerza de la narración. El storytelling es incapaz de dar estabilidad a la vida. Mientras la narración, para Han, articula el ser. Y es un modo que nos da orientación en la vida. Y sobre todo en las relaciones sociales. Han es un gran lector de Walter Benjamin. Aquí, en este libro, también lo cita. Lo cita mucho. Y se pregunta con Benjamin si toda enfermedad no sería curable con tal de que se dejara llevar por la corriente de la narración lo bastante lejos hasta la desembocadura. Otro autor que es presente en el pensamiento de Han siempre es Sigmund Freud. Freud también piensa que el dolor es un síntoma derivado de un bloqueo en la historia de una persona. La persona no es capaz de continuar su historia. Los tratornos psíquicos denotan una narración bloqueada. El psicoanálisis, de hecho, se basa en la idea de que el paciente se sane en el momento en el que logre desbloquear, liberar su propia narración. Para mí, el libro tiene mucho que ver con este otro que publicamos hace tres años, La desaparición de los rituales. La narración también es un ritual. Pero es un ritual entre personas y es un ritual que sostiene la relación humana. En ese sentido, recomiendo mucho la lectura de este nuevo libro del filósofo Byung-Chul Han, en el que nos abre los ojos hacia este peligro que viene de una posible sustitución de la narración por el storytelling, por los mensajes informativos que nos llegan constantemente y en todas las formas y que nos influyen profundamente.